Day Vázquez suelta sorpresivo comentario en medio del escándalo de David Rasero y pone a temblar a más de uno. David Rasero continúa en el ojo del huracán luego de que la Procuraduría General de la Nación ordenara la apertura de una investigación previa contra el representante a la Cámara por la presunta solicitud de dinero a personas que hicieron parte de su Unidad de Trabajo Legislativo durante el anterior periodo legislativo 2018 a 2022. Este nuevo escándalo que rodea la bancada del pacto histórico, como era de esperarse, provocó todo tipo de comentarios en las diferentes redes sociales en las que el congresista ha sido fuertemente cuestionado, entre estos destaca el de Day Vázquez. Pero no es el único, fue el mensaje que escribió en su cuenta personal de X la expareja sentimental de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, dando a entender que hay otros representantes que han hecho lo mismo. Hay que decir que esta semana salieron a la luz unos odios que muestran una conversación del congresista con Juan Leonardo García, conductor de la UTL, además de los chats que se conocen, así como posibles transferencias al padre del congresista, Jorge Eliezer Racero. Así fue el intercambio de soleros volteados entre Gustavo Petro y Salvatore Mancuso. El exjefe paramilitar fue invitado como gestor de paz al evento de entrega oficial de 8.430 hectáreas de tierra a familias campesinas del municipio de Buenavista, Córdoba. Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y el presidente de la República, Gustavo Petro, se volvieron a ver en el evento, Tierras para la Reconciliación, que se llevó a cabo en Montería, Córdoba, para oficializar la entrega de más de 8.000 hectáreas de tierras a las comunidades campesinas de la región, que fueron víctimas de la violencia de grupos armados ilegales. Durante su intervención, el ahora gestor de paz pidió perdón a las víctimas de despojo de tierras por sus actos cuando lideró el paramilitarismo, además de asegurar que, en aquellos tiempos, consideraba que utilizar un fusil para luchar por el país era la decisión correcta. En la guerra no existen ganadores, todos somos perdedores. Frente a ustedes asumo la responsabilidad que me corresponde por tanto dolor, sufrimiento y lágrimas, por el despojo de tierras, por los vejámenes a los que fueron sometidos a través de las órdenes que impartía quienes estuvieron bajo mi mando. Desde lo más profundo de mi corazón les pido perdón, reconoció Mancuso. A su vez, el ex jefe paramilitar dijo que está enfocado en ayudar a las víctimas del conflicto y que trabajará para conseguir los objetivos relacionados con la restitución de los derechos integrales de las víctimas y lograr la paz, como lo ha dicho desde que se acogió a la ley de justicia y paz. Luego de su participación en el Coliseo Miguel, Happy, Lora, Salvatore Mancuso regaló un sombrero volteado al presidente Gustavo Petru como un gesto simbólico de unión. En respuesta, Petru le entregó al ex jefe paramilitar el sombrero que llevaba puesto, dejando claro que las diferencias políticas y de pensamiento entre ambos eran cosa del pasado. El intercambio de sombreros entre Mancuso y el gobernante de los colombianos hizo que los abucheos se convirtieran en aplausos entre los asistentes al evento de restitución, que quedaron sorprendidos. Así las cosas. El ex paramilitar solicitó al presidente Petru tener en cuenta su sugerencia de instalar una mesa de paz para fomentar la reparación y el bienestar de la sociedad colombiana. De igual manera, hizo hincapié en que, sin paz no hay reparación. ¿Qué pasará con los procesos legales en contra de Mancuso? El 3 de octubre de 2024, la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla informó que los procesos en contra del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez fueron reasumidos por la entidad gracias al fallo de la Corte Constitucional. La jurisdicción ordinaria reasume el conocimiento de los procesos adelantados contra el postulado Salvatore Mancuso. Reseñó la Sala al citar el fallo de la Corte Constitucional que resolvió el conflicto de competencias que existía entre justicia y paz y la jurisdicción especial para la paz. JEP. Se lee en el documento expedido por el alto tribunal. Con el anuncio, el ahora gestor de paz tendrá que responder por los delitos de homicidio, desplazamiento forzado, secuestro y extorsión, que realizó durante su estancia en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, grupo armado ilegal que delinquió en varios departamentos en el norte del país. En consecuencia, la Sala tiene la autorización para citar a Mancuso a rendir testimonio y responder ante las preguntas de las más de 100 víctimas que instauraron un proceso en su contra, que hasta el 2023 estaban siendo adelantados por la JLB. Mientras avanza el proceso, Mancuso seguirá en libertad, luego de que cumpliera una condena de 18 años en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Además, podrá seguir cumpliendo con sus labores de gestor de paz designadas por el presidente Gustavo Petro para avanzar en los diálogos de paz y desmovilización con las denominadas bandas emergentes. Le agradecemos su intervención. Declaran nulidad electoral del concejal de Medellín, Juan Carlos Upegui. El fallo del Consejo de Estado confirma la inhabilidad por la designación de su padre en un cargo público. El Consejo de Estado declaró la nulidad electoral de Juan Carlos Upegui, concejal de Medellín para el periodo 2024 a 2027. La decisión del alto tribunal, que ratifica el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia, es debido a una inhabilidad relacionada con la designación de su padre, Carlos Alberto Upegui Mejía, como rector de la institución educativa San Lorenzo de Aburra durante la campaña de junio de 2023. La decisión, que pone fin a su carrera en el Consejo, ratifica el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia. Este nombramiento, que se formalizó mediante la resolución 202-35004-9804, vulneraba la ley 617 de 2000, que prohíbe la participación electoral de candidatos cuyos familiares hayan ejercido autoridad civil o administrativa dentro del año anterior a las elecciones. El caso de Upegui se suma a otros ejemplos de inhabilidad electoral en la política local, como ocurrió previamente con la exconseja Laura Marlene Arcila. El fallo del Consejo de Estado confirmó la nulidad que ya había sido dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en julio de 2024. Según el alto tribunal, no asiste razón al recurrente, en su apelación, lo que deja Upegui fuera de la curul que había obtenido gracias al Estatuto de la Oposición tras quedar en segundo lugar en las elecciones de 2023, donde obtuvo el 10% de los votos. En cuanto a la vacante que deja Upegui en el Consejo de Medellín, la misma será ocupada por Camila Gaviria, quien se encontraba en la lista del movimiento político creemos, liderado por el exalcalde Federico Gutiérrez, y quien obtuvo un puesto relevante en las pasadas elecciones. Por otro lado, Albert Corredor, quien también aspiraba a ocupar la curul vacante, había argumentado que, al quedar en tercer lugar en las elecciones, le correspondía el escaño de la oposición. Sin embargo, el Consejo de Estado aclaró que la curul debe asignarse según la cifra repartidora establecida por el sistema electoral vigente. Sorpresas en la lista, Néstor Lorenzo reveló convocados de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Chile. El equipo nacional enfrentará este jueves 10 de octubre a Bolivia de visitante y el martes 15 a Chile de local. El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, reveló la lista de convocados para afrontar las fechas deliminatorias de octubre. La tricolor se enfrentará el martes 10 a Bolivia en el Estadio Municipal del Alto y el martes 15 frente a Chile en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. En ese sentido, los convocados son los siguientes, Arqueros, Camilo Vargas, Álvaro Montero y Kevin Mier. Defensas, Will Ardita, Juan Lucumí, Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Ierimina, Davinson Sánchez, Juan David Cabal y Cristian Borg. Volantes, Nelson Deosa, Kevin Castaño, James Rodríguez, Yasser Asprilla, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Mateus Uribe, Juan Arias, Juan Camilo Portilla, Jorga Carrascal y Juan Fernando Quintero. Delanteros, Luis Díaz, Luis Sinisterra, Juan Jader Durán, Juan Camilo Hernández, Roger Martínez y Juan Córdoba. El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, se permiten informar la lista de jugadores convocados para las fechas 9 y 10 de las clasificatorias al Mundial 2026, señaló la FCF. Sobre las novedades y sorpresas de esta nueva lista de convocados por parte del entrenador Néstor Lorenzo, se encuentran Roger Martínez y Nelson Deosa. El primero vuelve después de un largo tiempo y el segundo debutará con el combinado nacional. Martínez juega en la Liga Argentina con el Racing Club, mientras que Deosa lo hace en el fútbol mexicano con el Pachuca. Y entre los regresos se destacan Willardita, Jorge Carrascal y Mateus Uribe, quienes no habían sido tenidos en cuenta en los juegos frente a Perú y Argentina. Carrascal y Uribe disputaron la última edición de la Copa América en la que la tricolor obtuvo el subcampeonato, mientras que Deita hace un buen rato que no era convocado. Por su parte, Davinson Sánchez, quien hizo una asistencia de gol este jueves con su club Galatasaray de Turquía, se perdió de la anterior convocatoria por una lesión, por lo tanto, el partido frente a Bolivia sería el primero en jugar desde que disputó la final de la Copa América frente a Argentina en el Hard Rock Estadion de Miami. Entre las bajas más destacadas para esta fecha de comebol a causa de lesiones están Carlos Cuesta, Rafael Santos Borre y Gerson Mosquera, quien este último fue el autor del primer gol en el último partido frente a Argentina, 2-1. Sin embargo, Miguel Ángel Borja, que hizo parte del equipo subcampeón de la Copa América y que actualmente atraviesa por una buena racha goleadora en River Plate, por segunda vez consecutiva fue descartado por Lorenzo. ¿Por qué Evo Morales aún no está preso por delito de trata de personas? Un revés de la orden de aprehensión contra Evo Morales refleja como la rivalidad política entre él y el presidente boliviano, Luis Arce, se traslada al sistema judicial y tiene ahora sus altos funcionarios como protagonistas. Por Gabriela Moreno. Todo estaba listo para detener al exmandatario boliviano Evo Morales por los delitos de trata y tráfico de personas, pero la orden emitida por la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quedó en papel y hasta le costó su cargo. El fiscal general del estado, Juan Lanchipa, cercano al dirigente Cocalero, se opuso a la medida. ¿Por qué? La institución es también epicentro de la rivalidad política entre quienes apoyan a Morales y aquellos que están del lado del actual jefe de estado, Luis Arce. Lanchipa salvó a Evo Morales de ir a prisión preventiva por estos cargos, presuntamente cometidos en 2016, porque se habría relacionado con la víctima, a quien se le identificó como CVP, cuando la joven, tenía 15 años, y con quien, además, tendría un hijo. Este caso es paralelo al escándalo por su relación con la joven Noemí Meneses Chávez, de 14 años, que trascendió a los medios de comunicación en 2020. La defensa de Morales se enteró a tiempo el manejo de los antecedentes de un informe de inteligencia en manos de Gutiérrez y logró interponer una acción de libertad en Santa Cruz, la cual resultó aprobada y dejó sin efecto la resolución de aprehensión, según informaciones recogidas por el sitio El Deber. Una táctica express. La maniobra legal sucedió muy rápido. Gutiérrez reveló que primero recibió un instructivo del fiscal general, donde le solicitaba dejar el caso de Morales y disolver la comisión creada para investigarlo, porque, supuestamente, la fiscalía especializaba en delitos en razón de género y juvenil lo asumiría. Luego, cuando intentó arribar a la sede del Ministerio Público recibió la resolución que ordenaba su renuncia inmediata y la de dos fiscales más que colaboraban en el caso. Según Gutiérrez, la amenazaron con procesos penales y disciplinarios, debido a un desacato a la instrucción de Lanchipa. Es una persecución y lo denunció públicamente, declaró en su momento. Sin embargo, hay otra lectura que se desprende de esta denuncia que Gutiérrez hoy está visibilizando. Se trata de que este revés de la orden de aprehensión contra Morales refleja como la rivalidad política entre él y el presidente boliviano, Luis Arce, se traslada al sistema judicial y tiene ahora a sus altos funcionarios como protagonistas. Vínculos con Morales. Lanchipa es cercano a Morales. El abogado alcanzó el cargo de fiscal general del Estado en 2018. El dirigente cocalero lo juramentó en reemplazo de Ramiro Guerrero en el acto de posesión que se efectuó en la sede de la vicepresidencia junto a jefes militares, policiales y autoridades de su gobierno. En ese entonces, Gutiérrez también tiene en sus antecedentes vínculos con Morales. La exfiscal de Tarija se desempeñó como ministra de Justicia en la gestión presidencial de Evo en 2014, pero solo se mantuvo un año como la quinta titular de la cartera desde que el cocalero tomó el poder en 2006. El escándalo por la corrupción de 6,8 millones de dólares correspondientes a 49 proyectos del Fondo Indígena la salpicó y dejó fuera del gabinete. Ahora su nombre copa los titulares. Declara que desconoce cómo se filtró la orden de captura que emitió contra su exjefe porque no se ha entregado a nadie. ¿Es imparcial en sus actos o para conservar el puesto ahora juega a favor de los intereses de Arce? No lo aclara, pero se sabrá pronto, sobre todo porque la situación reflota el caso de la expresidente Yanín Áñez, quien fue condenada a 10 años de prisión por caprichos de Morales. Esa es la versión que sostiene el exministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, luego del proceso en contra de Áñez por los delitos, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Tras desplegar a militares a una semana de la renuncia de Morales en una protesta en la planta de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, YPFB, en la zona de Sencata, en el Alto, bajo el amparo de un decreto supremo que eximía a los efectivos castrenses de responsabilidades penales por sus actuaciones. En un huracán judicial, la pugna en los tribunales por la aprehensión de Morales será larga, considerando que está en el ojo de la justicia boliviana. Enfrenta un juicio en el Alto, dos en La Paz y otro en Trinidad, además del proceso en Tarija. Los cinco litigios comenzaron tras la marcha que protagonizó del 17 al 23 de septiembre, la cual generó críticas y amenazas de Arce. Su situación empeora si se agrega que Argentina le retiró el estatus de refugiado político, beneficio otorgado en diciembre de 2019 con la venida del entonces jefe de Estado, Alberto Fernández. Para la nación, ahora bajo el liderazgo de Javier Milei sostiene que el socialista, huyó de Bolivia luego de intentar perpetuarse en el poder mediante un fraude electoral.